Segundo, mire, yo ignoro esas propuestas de las que usted está hablando, yo como le decía, muchas veces lo que veo en los medios no se corresponde con el trabajo serio, responsable, técnico que se está haciendo dentro del gobierno, con una visión muy clara y es que tenemos que repartir de forma justa el impacto negativo de esta guerra. Y para eso tenemos que evitar o grabar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Lo hemos venido haciendo con instrumentos en el mercado eléctrico que están siendo eficaces en el mercado eléctrico y tenemos que seguir en esa misma línea. Lo que tenemos que ver y es en lo que estamos trabajando es cuál es el instrumento legal más adecuado para poder lograr el objetivo, que es lo que hemos venido haciendo con todas las medidas que vamos adoptando. Pero quiero dejarlo muy claro, la visión del gobierno es única, está clara y estamos trabajando como hemos venido haciendo de forma responsable a nivel técnico para articular todas las medidas de la mejor forma posible.